Sigo este camino, hacia adelante miro y nunca miro atrás La música es mi santuario, el rap es mi rosario y nunca los dejo jamás He conversado con mis pensamientos más hambrientos Desde adentro que por cierto se cambiaron mis acentos No solo un presentimiento, toma asiento Es la lógica del ciego que al no ver hizo su oído más fino C.C.L. es el que vino, mismo hombre, mismo nombre, diferente destino Mis sentidos los transformé, mi pensamiento L.B. renací, regresé Y a mi sed ya la ahogué, como a todas mis penas Los recuerdas nena, en las olas monumentos, playa tuyo en la arena ¿Qué de ti será? No lo sé, te sumaste, es como la hierba Sigo este camino, hacia adelante miro y nunca miro atrás La música es mi santuario, el rap es mi rosario y nunca los dejo jamás A mis fans los estimo, con el rap los ilumino Baja surca voz a Lucas, que me cuide mi destino Porque aún así a Dios le pido que me guíe mi camino Que nunca ande de bruta y que siempre sea astuta Que la vida es impredecible en absoluta Y aunque te extrañen mis días y te vea más arriba Quiero estar ahí contigo, pero no lo puedo estar Pero espero que me puedas guiar Para que lleve la vida, tranquila Tú eres la razón y siempre lo serás, papi Siempre lo serás Sigo este camino, hacia adelante miro y nunca miro atrás La música es mi santuario, el rap es mi rosario y nunca los dejo jamás He regresado, me siento aquí Energetizado mi cerebro con un exquisito beat Con Emily sobre la Baja Sur, baby Dios nos creó y nosotros nos separamos en una acción Mira mi inspiración, se eleva como la ira ¿Qué será sobre esta era? Mira mi sistema, más arriba que un avión fue necesario Es un cambio para mi generación Muere un cabo y México se muere en traición Lo que arma eso, el sonido latino Escritos gritarán sobre esta nación Yo no escogí el rap, el rap me escogió Baja Sur, yeah Cada adelante miro y nunca miro atrás La música es mi santuario El rap es mi rosario Y nunca nos dejó jamás Nunca, nunca jamás La música es mi sol No, nunca jamás La música es mi sol